El golpe es para las comunidades totalmente empobrecidas. La propuesta de ley de regulación a agentes extranjeros ha alarmado a organizaciones sociales que trabajan de la mano con la población, quienes señalan que de ser aprobadas cientos de proyectos financiados internacionalmente serán afectados. Hay organizaciones que representamos que tienen 35, 40 años, 50 años de estar dentro de las comunidades y, por ejemplo, nosotros damos cobertura de los servicios de salud, por ejemplo, que no cubren el mensaje. Quienes hemos acompañado y hemos expuesto todas las situaciones de violencia que viven las mujeres y nos hemos sentado a discutir marcos jurídicos y propuestos en la Asamblea Legislativa, han sido estas organizaciones sociales. Y es que uno de los países contribuyentes a El Salvador ya se ha pronunciado. Ayer miércoles, la Embajada Alemana informó que el proceso de selección de proyectos comunitarios para El Salvador queda suspendido hasta nuevo aviso, esto a raíz de la posible aprobación de la ley. Esta medida de la Embajada de Alemania, muchos y muchos de nosotros tenemos proyectos con él. Y a quién va a afectar es a las familias. Lo de la Embajada de Alemania es una señal clara de que aquí habría una caída estrepitosa de la cooperación. La comunidad internacional no está de acuerdo y no ve con buenos ojos esta propuesta de ley. Sabemos de otras embajadas que no lo han hecho público, pero privadamente también se han expresado estar en contra de eso. Por lo que significa y por la violación de derechos que tiene o que conlleva esta propuesta de ley. Ante la situación, las asociaciones hacen un llamado a la población nacional, como instituciones internacionales, a ejercer presión para que esta ley no pueda ser aprobada, ya que aseguran que con ello el Estado busca que las organizaciones que le incomodan desaparezcan poco a poco al cobrar el 40% de las donaciones. Con imágenes de Cristian y Jiménez, Cindy Medina, TVM El Salvador.